Amigos que tal, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video aquí en Beabe Aquatics, saluden familia ¿Cómo están? Hola hijo, así, hola, sonríe. Pues miren, nos acaba de llegar, tendrá escasos minutos, un pedido grandecito de peces y pues para la gente que lo pidió, para la gente que estuvo insistiendo para que vean que sí les hice caso y aparte que ya queríamos traer algo de pez, por fin, por fin se nos hizo realidad y vamos a estar manejando algunas especies. Yo espero que en este rubro que nosotros hicimos el esfuerzo por conseguir un buen proveedor de peces, apoyen esta causa para que no, bueno, para seguirnos motivando a que pues este esfuerzo que estamos haciendo por traer las especies y otros más, pues valga la pena y puedan apoyarnos adquiriendo pues este tipo de ejemplares, ¿de acuerdo? Ya en su momento iré subiendo o a quienes estén interesados en adquirir ejemplares, pues les pasaré lista de precios, de existencias y todo eso. Así que ahorita lo que vamos a hacer prácticamente es aclimatar a los peces y acomodarlos en los acuarios para que estén cómodos y en un momento más para que ustedes vean de qué peces se tratan, ¿de acuerdo? Pues ahorita nos vemos. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos casi al 70% de la aclimatación, ¿sí? Ahí pueden ver a los ejemplares. Los ranchos que teníamos en el acuerdo de acá ya los hemos pasado para acá para que tengan más espacio y ahí poco a poco aclimatándose. Todavía Ainani está empezando a dejarlos en sus lugares temporales. Pero pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¿Verdad amor? Sí. Si, si ya pura te deja de grabar. Así que pues ahí vamos poco a poco. Algunos de estos peces ya están pedidos, ya son pedidos casi dados. Pero pues este, yo creo que mayormente vamos a estar trabajando los envíos. Pero bueno, eso ya ustedes lo decidirán. A ver qué pasa. Amigos, pues ya hemos terminado de aclimatar peces. Y pues hemos adquirido algunas especies. Digo, estamos empezando. Y pues, si ustedes recuerdan, este pez, este de aquí y este de aquí ya lo teníamos. El resto, pues prácticamente son nuevos. ¿Sí? Se adquirieron más escamita de perla. Común. Unos telescopio. Más escama de perla. Más comunes. Otro escama de perla. Ahí ustedes pueden checar esto. El chiste es que tuviéramos pues más, más ejemplares. Exactamente. Y por acá. Pues tenemos híquidos. Surtidillo. Tenemos hebra rojo. Que es este que está aquí. Caramelo. Johani. Copo de nieve. Cíclido limón. Otro. Ah, estos son Kenji. Cebra rojo. Otro Kenji por ahí. Y otro más allá. Ya empiezan a, a este, a tomar territorio. Un ver casita. Sí. Ahí van a estar. Y elegí que estuvieran aquí porque como se produce mucha alga, pues pueden raspar muy bien. Acá está el comealgas chino dorado. Que este pues nuevamente nos lo dieron en adopción. Por acá tenemos. Platy. Rojo. Y cola de Mickey amarillo. Ahí se ven. Y pues ahí están los ejemplares. Visítenos. Visítenos si gustan. Ya estamos disponibles. Chévere. Chévere. Trajimos. Tome fotos con su. Estos guramis, pues igual, si quieren están en venta. Los vamos a intentar reproducir, pero bueno. Gurami azul. Tenemos monja común. Ya saben que nosotros promovemos más la, la venta de, venta y compra de especies comunes. También este. Ahí tenemos al fondo, corredora negra. Una albinita que llegó por ahí también. Ahí están. De este lado, si tenemos corredora negra. Nos llegó ángel koi. Ahí están todas las corredoras negras. Ángel koi. Ángel blue gloss. Que son esos más grandezones. Mármol. Ahí están. Hay un buen, hay un buen por acá. De ejemplares. Escalares. Sí. Por acá tenemos estos tiger tuxedo. Ahí está. Ahí hay otro en el fondo. Ese otro que está ahí. Y este otro. Son los tiger tuxedo. También tenemos lo que son medio pico. Ahí están. Ahí hay uno y por aquí está el otro. Ahí están los dos. Son tres originalmente. Y aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Roma. O sumatrano. Tigre. Chicos. Son muy chiquitos. Ahí está. Pues son los peces que hemos adquirido amigos. Si requerían de alguno que les llamara la atención. Con mucho gusto nosotros estamos vía WhatsApp para atender sus pedidos que requieren de envío. También pues estamos al pendiente. Y espero que esta no sea la primera y última vez que empezamos nuevamente a adquirir peces. Y pues que tengamos éxito en el apoyo de ustedes a que puedan adquirir estos peces. Y también si son de partes cercanas. Por qué no visitarnos. Comprobar ello. Si ya más adelante empezaremos a instalar más acuarios. Y traeremos más especies. Y especies que no tengamos aquí también se las podemos conseguir sin ningún problema. Para que pues nos puedan enviar su mensajito. Y pues amigos muchísimas gracias. Vamos a aprender cada vez más de estos peces. Porque pues para eso estamos aquí al pendiente. Si eres nuevo por aquí recuerda dejarnos tu me gusta. Suscribirte. Activando la campanita de notificaciones. Y por favor visítenos en nuestras redes sociales apareciendo ya en pantalla. Cualquier consulta sobre algún pez enfermo que tengas por favor vía Whatsapp. Recuerda que puedes dejar tu comentario. Y yo en el siguiente video te regalo un saludo. Nos vemos. Que pasen un feliz día tarde o noche. Felices vacaciones. Y nosotros seguimos aquí atendiendo a estos ejemplares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!